Buenas gente, se salió de vuelta una vez más en Undertale, continuamos Jajajaja, mira donde estaba, andan ahí encima de la cabeza de Papyrus Bueno, ahora si, continuamos Pues bueno, parece que lo dejamos aquí, exacto, lo dejé en Snowdin Y antes de partir, creo que ayer antes de cerrar, pues, no me había quedado a dormir Ah, bueno, raro, no importa La cosa es que quería quedarme con 30 PS, pero bueno Me parece que ahora tenemos que volver directamente hacia Ah, lo que viene siendo el laboratorio es en el que estaba ahí en Hotland Así que, barquero, lléveme hasta... Sí, por favor, lléveme hasta Hotland, pibe Pues nos vamos Y no hay barca perrito esta vez ¿Tienes algo que decirme? Porque este tipo me da pistas de lo que podría hacer Tralala, hoy las aguas están salvajes Eso es mala suerte Eh, la pasaré mal, ¿cierto? ¿La pasaré mal? Dime, por favor, ¿tú eres una suerte de oráculo o algo? ¿La pasaré mal? Vuelve otra vez Tralala Bueno, voy, bueno, mentira Bueno, de acuerdo Tenemos que continuar ahora No podemos pasar por acá porque estos soldados nos lo impiden Así que Tengo que entrar a este laboratorio Y de repente todo está tan oscuro Eh, un momento Ey, esto no será de las cámaras que estaban Esta tiene que ser la estación de... ¿Eres tú? Me parece que sí, soy yo Sí, a ver Si me comparo Sí, soy yo Soy yo Sí, esta tiene que ser el lugar En el que se supone me estaban espiando, ¿no? Está demasiado oscuro para ver nada Hombre, yo veo perfectamente lo que tengo al frente Esto parece ser comida para perros Y me he detenido Ah, hola Ya me acordé Madre mía No esperaba que apareciera por aquí tan pronto No me he duchado Apenas estoy vestida Está todo patas arriba y... ¿Qué te traes? ¿Loca? Hola Soy la doctora Alphys Soy la científica real de Asgore Ah, tú eres la tal Alphys de la que hablaba Ondine Pe-pero... Ah, no, soy uno de los malos De hecho, desde que saliste de las ruinas He... He estado observando tu viaje a través de mi consola Tú eres la que ponía las cámaras, ¿verdad? Tus luchas, tus amistades, todo Al principio iba a detenerte, pero... Ver a alguien a través de la pantalla hace que le pilles cariño Y por eso los youtubers somos tan populares Bueno, somos... En fin... Quieran lo que digan Así que... Ahora... Quiero ayudarte Con mi conocimiento Puedo guiarte fácilmente a través de Hotland Sé de un camino directo al castillo de Asgore No hay problema Ah, bueno, igual me ves útil La cosa es que... Hay un... Pequeña problemilla ¿De qué hablas? Hace mucho tiempo construí un robot llamado Metatón La idea original era que fuese un robot de entretenimiento Ah, ya sabes Como si fuese una estrella de tele robótica o algo De todas formas Hace poco decidí hacerlo más útil Ya sabes Unos cuantos ajustes pequeños aquí y allá Como por ejemplo Funciones De combate contra humanos No, Alphys Entiendo que estés buscando humanos Pero... No te culpo, ¿vale? Por supuesto Cuando vi que venías Decidí inmediatamente Que tenía que eliminar esas funciones Por desgracia Puede que haya cometido un pequeñísimo error Y... Eh... Ahora es una máquina Decidí imparable Serieta de sangre Jejejeje Eh... Eh... Pero, eh... Si tenemos suerte No nos taparemos con él Ojalá O no Es él, ¿verdad? ¿Has oído algo? No me digas que tú no No te hagas la loca No, es él Es él ¡Ah! ¡Ay, no! Y ahora ¡Oh, sí! ¡Bienvenidas, bellezas! ¡Al concurso de hoy! Seguramente Robotice la voz o algo ¡Hola! Ahora estamos en un programa de tele Tal vez ¡Oh, chicos! Creo que este va a ser un gran show ¡Démosle un gran aplauso A nuestro maravilloso ¡Concursante! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué tierno! ¡Se ve tierno incluso! ¿Nunca has jugado antes, preciosidad? ¡No hay problema! ¡Es muy sencillo! ¡Sólo hay una regla! ¡Responde correctamente! ¡O muere! ¡Ay! Metatón ataca Metatón ataca ¡Ay! Con alfis al lado ¿Qué es el metatón exactamente? ¡Ah! La música está interesante Metatón Ataque defensa Ataque 30 Defensa 255 Su cuerpo de metal Su cuerpo de metal Lo hace invulnerable A los avalos ¡Empecemos con una facilita! ¿Cuál es el premio Para responder correctamente? A ver Dinero Piedad Coche nuevo Más preguntas Me late que Más Más preguntas ¿No? ¡Correcto! ¡Parece que lo has pillado! El concurso continúa Pues bueno Grito Gritar va contra las reglas ¡Ah! Bueno Aquí tienes tu fabuloso premio ¿Cuál es el nombre del rey? La misma Al... Eh... ¿A dónde lo dijo? Asgord Rimur ¡Correcto! ¡Qué gran respuesta! El concurso continúa Pues eso Dejemos de hablar de ti ¡Hablemos de mí! ¿De qué están hechos los robots? Esperanzas y sueños Metal y magia Eh... Me... Azúcar y azafra Metal y magia ¿Qué hace Alphys? Eh... Voy a hacer que no he visto nada ¿Vale? Demasiado sencillo para ti ¿Eh? El concurso continúa Sí, Alphys está... Me acabo de dar cuenta que... Si es lo que creo que es Pues lo está haciendo Aquí tienes otra fácil ¡Dos trenes! ¡Una de tres B! ¡Tu puta madre va a leer eso! No sé No sé ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya! Sí Vi que Alphys me está dando las respuestas ¿De acuerdo? ¡Maravilloso! ¡Gente! ¡Estoy asombrado! Lo que digas Y... ¿Podemos continuar? ¡No cuentes! ¡Con la victoria todavía! ¿Qué es una pista? ¿Cuántas monstras hay en este tarro? No voy a ver a Alphys ¿Vale? No voy a ver a Alphys Estoy en este momento Con la mano encima de Alphys No quiero... A ver... Eh... Eh... Me late... 55 ¡Ah! ¡Completa y absolutamente errónea! ¡Ay! Estoy de verdad Estoy de verdad En serio Estoy con la mano encima de Alphys No quiero ver sus respuestas No quiero acordarme de nada ¡Ah! ¿Qué tal va con todas las reglas? Me da igual Veamos cómo va De memoria ¿Qué monstruo es ese? Fácil, ¿no? ¡Chico! ¡Qué embarazoso soy! ¡Maldito! El concurso continúa Vale Su cuerpo de metal Me da igual ¿Pero puedes responder esta? A ver ¿Ve salgas a un fantasma? Claro que sí Creo que no hay de otra ¡Ah! ¡Sí! ¡Gran respuesta! ¡Me encanta! El concurso continúa Vamos a ver hoy Ojalá Eh... Pudiera evitarme Ver las... Las sopladas de Alphys ¡Aquí va una simple! Cuantas no... Letras hay un hombre metatón Oye, maldito Vale, ya la sé Por supuesto que Instagram es el suyo para ti Y encima Se aumentaba el número De las alternativas ¡Qué loco! Es hora de sacar La artillería pesada En el videojuego simulador Visitas Miu Miu Que se cutie ¿Cuál es la primera favorita De Miu Miu? ¡Ese me la sé! Es el helado de Caracol En el cuarto capítulo Todos van a la playa Y ella compra el helado Para tus amigos Pero ella es el helado de Caracol Y ella es la única Que le gusta Es una de mi parte favorita En el juego Porque es un poderoso mensaje Sobre la Amistad Y Alphys 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 No estarás ayudando Por casualidad A nuestro concursante ¿Verdad? ¡Oh! Tendrías que haberme lo dicho Voy a formular una pregunta De la cual seguro Que sabes la respuesta ¿Por qué estás tan nervioso Alphys? ¿De quién está enamorada La doctora Alphys? No, no, no Y me dice que no responda ¿Eh? Ondine Asgore El humano No lo sé El humano Bueno Me parece Me parece Según como se comportaba Ondine ¿Ondine? ¿Lo ves Alphys? Te dije que era obvio Mira como está roja De vergüenza ¿Ondine? ¿Ondine? Este robo me cae bien Bueno, bueno, bueno Con la doctora Alphys ayudándote El show pierde toda la tensión dramática Así que se puede continuar Pero Pero Eso solo era el episodio piloto A la próxima Más drama Más romance Más sangre Hasta la próxima cariños Vamos Vuela, ¿no? ¿Qué dices ahora, Alphys? ¿Qué? Bueno Eso ha sido interesante Ay, Alphys ¿Qué tienes que contarme, loca? Esa última pregunta No se suponía que debía preguntar eso O sea Un momento Ah, cierto que lo programaste tú, ¿verdad? Vale Seguramente sacó conciencia propia o algo Es una bolsa de comida para perros Está medio llena ¿Tienes perros acá? Bueno Espera Espera Estaba viendo tu escritorio ¿Qué pasa? Deja que te den mi número de teléfono Entonces Quizá Si necesitas ayuda Podría ¿De dónde sacan ese teléfono? Es antiguísimo Ni siquiera puede enviar mensajes Espera un segundo Por favor Vale Au ¿A quién mataste para arreglar un teléfono? No Te lo he mejorado Puede enviar mensajes Guardar objetos Tiene un llavero Hasta He registrado En la red social número uno del subsuelo ¿Es como el Facebook del subsuelo? Ahora somos oficialmente amigos Qué pasa Alphys Alphys Dime algo por favor Que yo tampoco se romper en silencio Vale Me voy al baño Eh, ¿y eso por qué? Bueno, dale lo mismo La nevera está llena de fideos instantáneos y refrescos Comar un paquete de fideos, ya, vale Conseguiste los fideos instantáneos ¿Me queda espacio en la mochila por si quiera? A ver, los zapatos de ballet Debería deshacerme unas cuantas cosas Ah, podría ir a la aldea Temi Para vender estas cosas que a lo mejor ya no voy a usar Mmm, interesante Bueno, ¿y esto qué es? Es una figura de acción de una humana con orejas de gato Te gusta el anime, ¿verdad? ¿Qué es esto? Es un ordenador Parece estar conectado a un puzzle de Snowden Ah, ya, el puzzle que Ese hiper fácil que lanzó Papyrus Parecen anotaciones sobre algo Pero la letra es totalmente elegible Parece una guía de un videojuego O, ah, vale Eh, momento Hablando de Papyrus ¿Qué dicen? Está todo el laboratorio de Artis ¿Está ella allí? Oye Oye, saludan de mi parte, ¿vale? Y dime cómo le va Y dime si necesita algo Y, eh, espera No No digas nada de eso ¿Por qué? ¿Qué tienes que ocultar? Creo que ya sé de quién estás coladita Pero está bien, ¿verdad? Sí, 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 sí Lo que digas, está bien Una papelera Pero es muy bonita ¿Bonita? ¿Una papelera? Bueno, a lo mejor está decorada o algo Es un video de directo desde tu ubicación Yeah Ah, si me estaba espiando con todas esas cámaras No, si hasta lo dijo Vamos a ver ¿Qué más te...? ¡Ey! Ahí está, en el baño, ¿no? Unos pies amarillos dan golpecitos detrás de la puerta Es un cartel de cuarto de baño Lagartos y lagartijas ¿Qué? La separación que hay detrás de la pared Es de tan solo medio metro Igual, en el robot se veía delgado No se veía tan profundo ¿Qué hay para acá? ¡Uh! Libreras Libros de ciencia Parecen polvorientos Mmm, yeah Todos de esos libros están etiquetados historia humana Vamos a ver Mira dentro de un libro Es un cómic de un robot gigante luchando contra una hermosa princesa alien Ah, ya sé de dónde está acabando en sus ideas de los humanos No te parece demasiado exacto Cintas VHS y DVD de dibujos animados Todos están etiquetados como historia humana Hombre, igual hay ciertos dibujos animados que reflejan un poco de la historia humana O según la fecha en la que se crearon Todos estos libros están etiquetados historia humana Dale Mira dentro de un libro es un cómic Dos chefs ligeritas de ropa Aguante las mates Se lanzan tortas de energía la una a la otra No te parece demasiado exacto Lo mismo Todos estos libros están etiquetados historia humana Ya vale Dentro de un libro es un cómic Todos son cómics Un arroyo de repulsivo Corre hacia el colegio con una tostada en la boca Estereotipo de anime, ¿no? Parece que llega tarde Y no, parece demasiado exacto ¿Cómo esperas que sea demasiado exacto? A ver Un pegote rosa gotea de esta extraña máquina No quiero ni enterarme de lo que es ¿Vole? Parece la mesa de trabajo de Alphys Tiene aspecto polvoriento Parece que no se dedica mucho a lo que es... Labores de ciencia Y ahí tiene hasta un póster de anime, ¿no? El armario está lleno de batas de laboratorio sucias Y un vestido limpio ¡Ey! Bueno Cada quien lava lo que le parezca, ¿no? Aquí hay cartas de muchos monstruos Froggit Snowy 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 Snowdrake tal vez Doggo Todos están sin abrir Tal vez el Snowdrake ¿Por qué será? Es una lámpara decorada con pececitos rosas No tiene bombilla Ya estas dos están Están coladas la una de la otra, básicamente Es un invento increíble Cuando no está en uso Esta caja Cama Puede plegarse en una caja muy fácil de dibujar Ya No, en todo caso ¿Quién no sabe dibujar un cubo tridimensional en una hoja? Es un póster promocional del debut televisivo de Metatón Nada así dijo que era como una especie de... De robot de entretenimiento, ¿no? En la sola lava dice Gracias por hacer mis deseos realidad ¡Aaah! ¡Qué tierno! Bueno, pues me parece que aquí no voy a sacar nada ¡Ah, no, no, no! A ver Si se supone que había que... Llamar en todas partes ¿Qué dirán cuando suba por acá? Porque esta es una zona distinta, ¿no? Llamar a Papyrus y Ondine ¿Qué? ¿Estás en su habitación? ¡Sal de ahí! Al menos que... Te haya invitado ¡No puede ser! ¡Eso lo ha pasado! ¿Qué? ¿De qué te quejas, Ondine? ¡Para! No he hecho nada con Alphys, ¿vale? Si es lo que te preocupa Vamos, vamos a salir Porque por lo visto Hay que salir de acá Seguir con nuestra travesía A través de Hotland Un mundo lleno de lava Sí, esta es la parte de atrás Alphys actualizó su estado Me acabo de dar cuenta Que no vi a onda y pelear con el humano Bueno Ah, actualizó ¿Va a estar así todo el día? Bueno, sé que es invencible Ya le preguntaré luego Ya Ahí Sigue actualizando Alphys, por favor De momento voy a ir llamando al humano Para guiarle Con caritas y todo Bueno Momento Que siempre me fico en la música La verdad es que está interesante ¿Qué es esto? Bulkin está paseando Un monstruo nuevo Qué bonito Bulkin ataque 25 Defensa 0 Crea erroramente que su lava puede curar a la gente Esas herido Te ayudaré Oye, no Vale No, no Estoy que muero No quiero morir aquí A ver Para empezar La comida de astronauta ¿Cuánto me cura? No sé Pero me aseguro con el colega de canela Hombre Casi muero Te ayudaré rápido Como el rayo Oye Cierto Los volcanes Sí es cierto Que sueltan tormentas eléctricas Cuando escupen cenizas y todo eso Está haciendo café en su cráter Ay Pues vale Tu intención Es lo que cuenta Ven Ven Y haga que te dé un abrazo Le das un abrazo a Bulkin El abrazo calienta tu corazón Ay, qué lindo Y todo tu cuerpo Au Tu defensa baja Ay Me siento Querido Ay Qué ternura De volcán Ay Voy a vomitar arcoiris Y se iba así Au Hombre La monía de Bulkin Comienzan a brillar de calor Ah, ya puedo perdonarlo Se me olvida de repente Que Tengo los nombres rosas En vez de amarillos Bueno Yeah No, en serio La música está interesada Alfez Le llamaré de un momento a otro Uy Bueno Pues Me llamas o no Hombre Ni yo Que también Admito que tengo Problemas Ciertos problemas sociales Soy tan indeciso para llamar Vale Vale Yeah Vale Un punto de guardado El sonido silbante del vapor Y los engranajes Te llena de determinación No sé por qué Pero en fin Cámara de magma Ah Ah Fíjate Ah Ya Voy a llamar por teléfono No quiero hacerlo Ah No me acuerdo Qué significaba ese acrónimo Y con carita de gato Vale Uh A darle Vamos a ver Uy Más de esto El Thunder Plains Se cruza en tu camino Eso sí No a propósito Ah Segurís Segurísimo A ver Qué quieres Thunder Plain Ataque 25 26 Parece maleducada Pero a lo mejor Le gustas en secreto Quién sabe Eh No ¿Y por qué Le darías gustarme? No lo quieres admitir Eh Eh Cuidado Me concentro Eh A ratos Te miras de rojo Y luego te da la espalda Ah Picarona A ver A ver A ver A lo mejor No conviene ir Muy Muy Directo a la piscina Como se dice Vamos a acercarnos Muy disimuladamente Te acercas a Thunder Plain Pero no demasiado Eh ¿Humano? ¿Qué? ¿Qué? Ah Verde Ah Eh 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 Rosas Rosas Ah Rosas Narices A ti De forma Altanera Ah Vale Ya está Rosa Pícara Pícara Y bueno Te vas Hombre Igual Dan Bastante dinero A ver ¿Qué es esto? Ah Otra vez más Alpis Oh my god Llevo 5 minutos En la garra De la última Número Oh my god Venga Voy a hacerlo Voy a llamar Hazlo ya Carajo Si no quieres Que te llame yo No puedo llamarla yo ¿Qué? Caja dimensional Ah Ya está Las cajas Pues se me transportan acá Ah Y tengo dos Perfecto Y esto me devuelve ¿Qué hay aquí? Vamos a ver ¿Qué es lo que hay? Bueno Ya que estoy aquí Hay una sartén tirada En el suelo ¿Lo tomas? Sí Dale Sartén quemada Un objeto Vamos a ver Información Sartén quemada Arma Ah Es un arma El daño es algo Consecuente Bueno Los objetos curan Cuatro veces más Ah Interesante Lo mismo está en el equipo Sartén quemada Hombre Igual En el caso De que Tuviera que defenderme O algo Ay No era por acá Por donde quería ir Quiero ver que hay De otro lado Si es que hay algo No hay nada Bueno Vuelta rápidamente No Venga Que no quiero Demorarme tanto Vamos a ver Cruzamos Cruzamos Si te vas a dignar A llamar Bueno Y ahí está Clic Quien sea que estuviese llamando A colgado Antes de poder responder Ay vaya Alphys Ni yo Que hubo una época En la que Me doy cuenta Que era Bastante igual Alphys Ni yo Era tan Tan A social Sabes Hola Bueno Los Láseres azules Digo Alphys Al habla Hola Los Láseres azules No te harán daño Si no te mueves Los Naranjas Tienes que moverte Para que Para que no Muere otra vez Adiós Ay Está nerviosa Alphys Actualizó su estado Oh my god Lo he hecho No me temeran las garras Tanto Desde que Undine Me llamó Para preguntar Por el tiempo ¿En serio? Ah bueno En todo caso Ya vimos que le gusta A Undine Ah vale Espera Para que me llamo Aquí abajo Si no tenemos clima Alphys Y por cierto Me recuerda No 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 Me recuerda Que hay que Seguir llamando ¿Qué? ¿Por qué llamé Alphys para preguntarle Lo del clima? ¿Qué más da? ¿No es natural Amar la meteorología? Rayos Pensaba que era Urestosa para hablar Con ella No sabía Que aquí abajo Teníamos clima ¿Sí? ¿Lo hay? Y el pronóstico Es que se aproxima A una tormenta De acallar Cáspita ¿Necesitaré un paraguas? Bueno Bonita sketch Ah Papá Iros No puedo empadarme Cantillo No puedo nada Te perdono ¿Cuándo se había enfadado conmigo? Ay No pudiste Distinguirlo ¿Verdad? No me muevo Porque esto se supone Que funciona igual Que en las batallas No Lo azul Es para no moverse Y lo naranja Es para moverse Según tengo entendido Ya está Es un interruptor Lo pulso Y pues Los láseres Se desactivaron Perfecto Me parece Muy bien Alphys Se me ha olvidado De decirle Donde tiene que ir Joder Una foto mona de mí Ahora mismo Es una foto De un cubo de basura Con varios filtros rosas Y brillan ¿Qué? Una foto de ti Con un cubo O sea Y me mandas un cubo de basura Sabes Esas típicas chicas Con problemas O sea No sé si típicas chicas Con problemas sociales Pero eso es lo que es Alphys Básicamente Ya Bueno Tú conoces Holland Así que No hay problema ¿Qué son ustedes? El camino está cerrado Así que He podido ponerme al día En el programa de Metatón Los efectos especiales De hoy Han sido increíbles El humano Casi parecía real Eh No voy a mencionarle Nada de lo que ha pasado ¿Vale? ¿Metatón? Sí Es la estrella más popular De subsuelo Un subclub de fans Debe tener al menos dos Eh No Tres docenas De socios Ya Interesante Bendito teléfono Malita sea La interrupción A ver Ay Encima Alphys O sea Me interrumpen En la realidad Y ahora va Y Alphys Y me pone un estado En Facebook Claro Me pregunté Si me tiene la gracia Al explicárselo No No creo que haga falta Explicármelo La puerta que cruza El área Estaba cerrada Así que He probado el puzzle Pero no dejaba De quedarme sin munición Teniendo que empezar De nuevo Y mis dos compañeros No me ayudan Parece que no querían Ir a trabajar Y por qué Ahora es en tono De preguntas Vamos a ver Qué es esto Dispara a la nave Para A la nave contraria Mueve las cajas Para completar tu visión Vamos a ver Ya Por lo que veo Tengo dos disparos Lo cual Significa Eh No se pueden separar Cierto Entonces Ya me acuerdo Va Ahí está Felicidades De acuerdo Ya tenemos el primer puzzle Y nos vamos Entonces Por aquí Momento Esperamos a que esto Este en posición Muy bien Ah vale Seguramente Tú controlas La base de datos De Hotline Si no tienes La científica real No es que alguien Haya puesto Todo eso ¿Y ustedes? Estabamos poseando El rato Cuando de pronto Unos puzzles Se han reactivado De la nada Es un problema Muy gordo Es lo más Tienen que cancelar La clase por esto Lo que tú digas Y tú Que eres Tiene un uniforme Japonés ¿No? Por fin Alguien va a pagar Ese láser Ahora que somos libres Bueno Eh Supongo que podemos Quedarnos aquí Bueno Creo que su vida No tiene mucho sentido A ver Tiene que hacer lo mismo ¿Verdad? Disparar la nave contra Exactamente Sí A ver Repuzzles Veamos ¿Cómo va esto? ¿Va algo así? No Si levanto esto Ya está Ah Bastante fácil Si tenía dos disparos Entonces no había mucho drama Vamos Sigamos Con nuestro camino Hacia la libertad Y se abre con una Ruido Que da un mal rollo Que ya ves Alfi se actualizó otra vez Da igual Voy a explicárselo Y va Y me llama Ah Creo que Ah Ey Son Sobre los polos que están A ambos lados Son un poco difíciles De explicar Pero Ah Que ya los has resuelto Estupendo Pues bueno Esa que te ahorras De explicarme ¿Verdad? Wuhu 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 Rico Vale Ay Momento Que ya está oscuro Oye Aquí está un poco oscuro ¿No? No te preocupes Ajá Que haré el sistema De iluminación Y encenderé las luces Vale Don ¿Qué es esto en la cocina? Ay No Metatón Oh Si Bienvenidas bellezas Al programa de cocina Líder Del subsuelo Cocinando Con un robot Asesino Vaya Precalienten Vuestros hornos Porque hoy tenemos Una receta muy especial Para ustedes Vamos a hacer Un pastel El Me encantador Ayudarte Va a recoger Los ingredientes Démosle un gran aplauso Bien Hola Soy la estrella Vamos a necesitar Azúcar Leche Y huevos Veo por ellos Primor Vale Están acá arriba ¿Verdad? Has encontrado los huevos La nevera Vamos a ver Leche Huevos ¿En la nevera? Ni hablar Cariño Se enfriarían Bueno ¿Y esto? Por normas culinarias Un campo letal De fuerza Rodea la cocina Bueno Lo que digas Has encontrado la leche Bien Has encontrado el azúcar Pues bueno Te las dejo acá Perfecto Gran trabajo Hermosura Ya tenemos todos los ingredientes Para preparar el pastel Leche Azúcar Y huevos Falta algo ¿No? Algo para el sabor Porque esto es solamente el bizcocho Oh vaya Esperaba Espera Un magnífico momento ¿Cómo se me ha podido olvidar? Nos falta el ingrediente más importante Ay no ¿Me vas a matar? Un alma humana No Ay no puedo moverme Ay libéreme a alguien por favor ¿Qué? Ay quien llama ¿Hola? ¿Me has pillado en mitad de algo? Espera un segundo No puedes preparar una No podrías usar un No puedes hacer una sustitución de la receta ¿Una sustitución? ¿Te refieres a usar un ingrediente no humano? ¿Por qué? Eh Y si alguien es Vegano Vegano Es bueno Es una brillante idea Alphys De hecho resulta que tengo una alternativa aquí mismo El sustituto siempre conveniente con sabor a alma humana De barque vegetal ¿Sabe lo que sabe un alma de humano? Es la lata O sea es lata la cual está justo encima de esa encimera Ah vale Ya Alma humana O sea Y bien cariño ¿Por qué no vas a por ella? Bueno Lo que diga si ¿Qué pasa? ¿No eres fan de las latas? ¡Qué lástima! La marca MTT Solo usa los ingredientes y químicos artificiales más frescos Más químicos artificiales frescos O sea Ya Gracias por bajármela Pero Eh Eh Metatón Tu puta madre va a ir a buscar eso ¿Vale? Por cierto Nuestro show se emite en un horario muy estricto Si no consigues alcanzar la lata en un minuto Tendremos que volver al plan original Así que Mejor que comiences a escalar Preciosidad Bueno Su puta madre lo va a buscar Oh no No hay suficiente tiempo para escalar Por suerte Creo que tengo un plan Mientras mejoraba tu teléfono Le añadí unas cuantas funciones ¿Ves ese enorme botón que dice jetpack? Atento Ya que Me lo le va Ah Uh Rejo Vamos a volar Ya está Debería tener suficiente composibilidad para alcanzar la cima Ahora A subir Bien A ver Ah Me muevo simplemente Y puedo atravesar esto Perfecto Ay que Oye Oye Me están lanzando los ingredientes de la tarta O sea Quieres hacerme tarta en el aire Oye Harina Quiere hacerme tarta en el aire O sea Básicamente se está ahorrando el cuento De meterme O sea De amasar en la En el molde ese Esa es la leche ¿Verdad? Au De amasarme en el molde ese Y pues quiere llegar y hacerme tarta en el aire Porque el calor del jetpack pues seguramente hace todo el trabajo de hornearme ¿No? ¿Quién sabe? Ey Uy cuidado Uy Ay Epa Hombre Igual Hasta me gusta esto de Esquivar cositas De hecho a mi me gustaban esos juegos antiguos de De disparo con aviones y todo eso Así que Cuidado Estoy más o menos entrenado Ouch Hombre pues Llegué a tiempo No soy tan malo en este cuento Vaya vaya Parece que me has superado Pero solo porque tenías la ayuda de la brillante doctora Alphys Oh Odio pensar en lo que te habría pasado sin ella Bueno Adiosito Vale Ah si Sobre la sustitución Es que no has visto nunca un programa de cocina Espera Lo tenían listo ¿Verdad? El pastel ya estaba preparado por adelantado Así que olvídalo ¿Ya habíamos usado un alma humana para prepararle el pastel? Bueno O quizá no era un alma humana y era simplemente Una fachada Simplemente una fachada Wow Lo Lo hicimos Lo Hemos hecho De verdad Buen trabajo Equipo Equipo Bueno Eh Venga Sigamos adelante Me parece sospechosamente conveniente todo esto del jetpack Pero bueno Por mientras confiamos en ella Vamos a ver ¿Y esto? ¿Ves esta construcción que hay en lo lejos? Ese es el núcleo La fuente de energía de todo el subsuelo Convierte energía geotermal en electricidad mágica Por... Bueno Ese es el lugar al que tenemos que ir Es el núcleo Y un ascensor directo al castillo de Asgore Y una vez allí Podrás volver a casa Bueno Energía geotermal La verdad es que están bastante avanzados tecnológicamente los monstruos Pues bueno Me parece que en honor al tiempo Lo vamos a dejar por acá Y acá tenemos un punto de guardado Con una estructura ominosa Que se desnombra a la distancia Llenándome de determinación Despido este capítulo Si Recuerden que Si les ha gustado el video Pueden darle me gusta Compartir y todo lo demás Porque Le pueden dar mucho amor a la serie A este canal Me despido Y nos vemos en el siguiente capítulo de Undertale Hasta la próxima Chicos y chicas Nos vemos El caso está muy claro No hay forma de malinterpretar los hechos ¿Qué? No Sir Esa temen a declarar el acusador Señor Miles Edgeworth Gracias por ver el video